Un proyecto que hemos llamado Impulso, y que es un nombre un poquito más largo, es Impulso a la modernización de las entidades del movimiento asociativo a través de la transformación digital. ¿Y qué buscamos? Innovar. ¿Innovar para qué? Para mejorar la atención a las personas, sobre todo. Y queremos ser ágiles, con equipos flexibles. ¿Para qué? Precisamente para adaptarnos a las nuevas necesidades. Promover un uso seguro, responsable y de calidad de los datos. Tenemos que actualizar la forma de comunicarnos con las personas que se acercan a nuestras entidades. Cuando empezamos a trabajar este proyecto, lo que tenemos muy claro es que esto no se trataba de herramientas, ni de inteligencia artificial, ni cosas de estas, sino poner a la persona en el centro. En dotar a las entidades de herramientas que les ayuden a mejorar sus servicios y que las personas y las familias que tienen algún tipo de problema de salud mental puedan tener una mejor respuesta por parte de los profesionales y las profesionales. Para eso vamos a crear, aquí le estamos llamando Plataforma para la Transformación Digital. Pero realmente es una puerta, es un portal. En ese portal vais a poder encontrar todas las herramientas de las que estamos hablando, desde la herramienta de transformación digital hasta el área privada de las entidades, documentación, datos. Cualquier tipo de recurso que vayáis a necesitar en vuestro proceso de transformación digital. Vais a tener formación, recursos educativos, por supuesto, y en primer lugar, el liderazgo de la Confederación en este proyecto y el apoyo a las entidades independientemente del momento de madurez digital en que se encuentre. Vamos a intercambiar, sobre todo, buenas prácticas y aprendizajes. En las diapositivas vais a ver que estamos hablando de líneas de acción y nosotros somos un movimiento, un movimiento asociativo. Entonces todos los movimientos empiezan con un impulso y si ese impulso no se remueva, pues el movimiento se convierte en parada. Entonces este impulso lo que pretende es que nos sigamos moviendo.